Gracias a nuestro compañero Arnold Burgos, que nos da a conocer que después de meses de reconstrucción ya está habilitado el tramo a inmediaciones del Centro Cívico Gubernamental que conecta con el Boulevard Juan Pablo II. Así que usted ya puede transitar también por esta zona de la capital. Sin embargo, se les hace un llamado porque dejaron tres postes de energía eléctrica a la mitad de la calle. Y esto pues también está haciendo un peligro para los conductores que se movilizan por esa zona. Bueno, esto a inmediaciones del Boulevard Juan Pablo II en esta obra que recién se habilitó por parte de las autoridades de la alcaldía. Bueno.